En América, Asia y África, los tres continentes oprimidos han surgido nuevas guerras de liberación. En Angola y en Guinea portuguesa se lucha directamente en guerra de guerrillas. Y en nuestro continente actualmente las fuerzas del pueblo están demostrando la impotencia de los ejércitos para poder liquidar las aspiraciones de los pueblos a su libertad.